Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kimberly Yoselin y junto a mis compañeras les presentamos nuestra actividad cultural llamada la Catrina como símbolo de muerte y vida. Uno de los aspectos importantes para el Día de Muertos es la Catrina, también conocida como la Calavera Garbancera. Es una mujer esqueleto que lleva un gran sombrero de estilo francés sobre su calavera y es la representación mexicana de la muerte. Es un personaje de folclor mexicano, su imagen es tan potente que hace tiempo ya cruzó las ventreras de México. Su nombre inicial era la Calavera Garbancera, las garbanceras o garbanceros eran las indígenas que dejaron de vender maíz para vender garbanzos pretendiendo ser europeos. La Catrina La Catrina fue creada por José Guadalupe Posada, vestida de una forma audaz, trascendida de un dibujo a un disfraz. En un principio llamada la Calavera Garbancera y así comenzó una nueva era, para burlarse de la muerte y de alguna forma entretenerse. La Catrina ella es, con su gran sombrero estilo francés, a ella la ves a donde quiera que voltees y el Día de Muertos es. Nuestra conclusión sería que el Día de Muertos realmente en México es algo muy importante, aunque en ocasiones no lo tomamos mucho en cuenta. Es el día en que nuestros seres queridos regresan a estar con nosotros y a formar un encuentro. Nuestras ideas o las ideas que tenemos actualmente las dan los aztecas ya hace bastante tiempo y las complementan los españoles con la religión. En el tema anteriormente hablamos de las Catrinas. Es muy interesante que ya hace muchos años se creó y nos llama la atención cómo llenan de vida este día, cómo le dan color y lo transforman en tradición. ¡Gracias!